Tenemos otro taller de empleo, ya tenemos, este es el segundo que se va a ejecutar durante el 2000, que empezará en el final de 2020 y 2021. Bueno, este es un taller de empleo que es diferente al resto porque está destinado a personas en exclusión, ya no es que estén en riesgo de exclusión, sino personas muy vulnerables con unas características de familiares, es una serie de variaciones que se llevan desde servicios sociales que determina que son personas muy vulnerables y que tienen un grave riesgo de exclusión, ya no es solo el estar X años fuera del mercado laboral, sino otra serie de características. Este taller de empleo ya pudimos optar a él hace varios años, que fue cuando se hizo una actuación en el barrio San Francisco, lo que pasa es que los criterios del SERREZ cambiaron inmediatamente y entonces ya no pudimos entrar, optar en esa baremación, ya no estábamos dentro de los primeros. Nuestra máxima siempre ha sido el ser constante e insistir, insistir, porque creíamos que este proyecto era muy bonito, aparte fue uno de los talleres con una satisfacción personal increíble, fue uno de los que pudimos constatar cómo había servido a esas 10 personas que estuvieron ahí trabajando, mejorando una zona que preferentemente vivían ellos y que se estaban generando unas pautas de laborales, que es unos hábitos de socialización, de trabajo y la satisfacción con la que esas personas trabajaron, pues para nosotros fue una gran alegría y por supuesto fue una pena cuando finalizó y no se pudo continuar. Tras X años continuando en esta solicitud, por fin hemos podido optar a este taller, que en un principio tiene una duración de 6 meses, pero hay una prórroga de otros 6, de las cuales estamos convencidos de que aceptaremos, nos incluirán en la prórroga. De manera que este taller empezará, queremos que empiece antes del 1 de diciembre, es la fecha máxima que tenemos puesta, está enfocado a la formación, sabéis que, repetimos lo que es un taller de formación, es a la vez que estás formándote en jardinería, en concreto es en el certificado de nivel 1, que es personas que no tienen, todavía tienen un nivel muy básico de estudios, en actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería. Durante este proceso de formación van a realizar trabajos, en este caso de adecuación, del barrio San Francisco en jardinería, en todas las zonas, la zona verde que hay en torno al barrio San Francisco. Durante este tiempo de formación van a estar trabajando y, por supuesto, van a estar contratados con el salario mínimo interprofesional, que es el que marca lo que son los contratos de formación. Decir que estas personas, la diferencia, como hemos dicho, que son personas con dificultades de inserción laboral o pertenecientes a colectivos muy vulnerables, están en las bases de datos de servicios sociales. Estas personas ya no van a ser seleccionadas por el server, sino que los servicios sociales, según las personas que son usuarias y que están dentro de la gestión de servicios sociales, son las que van a ser seleccionadas por parte de este departamento. De manera que no hay que hacer, en concreto, ninguna, no hay que apuntarse, salvo que estas personas recibirán las que han sido seleccionadas por parte de servicios sociales si quieren pertenecer o no a este grupo de personas. Entendemos que es una gran oportunidad y así lo hemos constatado también con el grupo que se creó en el taller de empleo anterior del barrio San Francisco, en la actuación del barrio San Francisco, no las personas tienen que ser de allí, porque hemos visto que incluso personas que han estado allí luego han ido pasando por otros procesos formativos e incluso contratadas en los planes de empleo y la satisfacción ha sido ver cómo han ido evolucionando y cómo han ido optando al mundo laboral, ya no desde el ayuntamiento, sino ya un mercado ordinario. La subvención que se ha recibido para este taller es una subvención de 120.103,20 euros, que va tanto a la contratación de estos 10 alumnos con la contratación de la persona de dirección y el profesor o profesora de jardinería, que ahora explicaré que ahí sí que están dos puestos de trabajo, sí que son seleccionados a través de labora y el procedimiento que va a ser. Lo digo porque diferenciemos, los alumnos trabajadores serán seleccionados ya por servicios sociales y la figura del director, directora o profesor o profesora sí que será seleccionada por labora. Estas personas tienen que presentar su solicitud, tienen que saber que para ser un profesor de jardinería no solo tienes que ser profesional de la materia, sino también tener un certificado de capacitación pedagógica, de manera que no cualquier profesional de la jardinería puede optar. El de director también tiene que tener una serie de características que serán valoradas. Estos candidatos tienen que presentar la solicitud, en este caso los que quieran presentarse a este en Villena y aportar la documentación dentro de las bases que están publicadas en este momento en el tablón de anuncios del ayuntamiento. De manera que si cualquier persona que quiera optar a este puesto de director, directora o profesor o profesora de jardinería que acceda a la web del ayuntamiento www.villena.es ¿En qué apartado, Carlos? Está en el tablón de anuncios, ¿no? En el tablón de anuncios ya ahí aparecen las bases. Verán los requisitos, cuál es todo lo que tiene que aportar y hacer la solicitud. Ahí, labora, selecciona, mandará y con labora y con el departamento, en este caso el gabinete de formación y de promoción y desarrollo, pues ya harán la selección. Sí que animamos a las personas que quieren anotar estos dos puestos de trabajo porque la selección se hará rápidamente ahora en el mes de noviembre porque ya decimos que queremos que empiece el 30 de noviembre como mucho a este taller a funcionar, ¿vale? No existe, por si hay alguna gente que confunde, en este taller no está la figura de auxiliar administrativo. El director, directora hará función de director y de auxiliar administrativo también gestionará todo el programa con labora. No sé si os queda alguna duda. Lo que hace, lo que hace labora es, ahora ha sacado esta convocatoria y la ha aprobado y en el momento saca una segunda, que todavía no ha salido, sacará una segunda de continuidad en el que te tienes que presentar. Si te lo aceptan, continúas, prorroga y entonces entras en el nivel 2 de jardinería. De manera que es lo mismo, pero es una nueva convocatoria. A ver, volvemos a lo mismo, nada tienes asegurada en este mundo porque entras en una serie de criterios e indicadores como nos pasó la otra vez, que cambiaron la variación, cambiaron los criterios y de pronto pues te vio los mismos que estábamos fuera. Aquí pues esperemos que ahora estén manteniendo los mismos, no nos hagan otra situación así parecida. Pero bueno, el caso es que están los seis meses, ya el anterior fue un éxito y por eso hemos ido peleando por este, porque realmente mereció la pena para estas diez personas, para los dos que estuvieron trabajando ya de director de profesor y sobre todo para el barrio, que lo agradezco mucho. Pues no te puedo decir ahora los datos, pero vamos, yo ya sí que te puedo decir de una o dos que sí que la hemos tenido incluso como usuaria de todo el gabinete del aula Innova, de formación, de talleres que se han hecho y luego fue contratada en un plan de empleo y sabemos que ahora está trabajando en el mercado ordinario, el tema de, bueno, esto con un principio de limpieza, pero el feedback que nos dan es que ha sido bastante bueno para ellos.